Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Ya no debo pensar que te amé, es preferible olvidar que sufrir, no, no consigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó, sin querer caminemos, tal vez nos veremos después. Esta es la ruta que estaba marcada, sigo insistiendo en tu amor, que se perdió en la nada. Hoy vivo, caminando, sin saber dónde llegar, tal vez, caminando la vida nos vuelva a juntar. No, 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 ya no debo pensar que te amé, es preferible olvidar que sufrir. No, 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 no Estás en sintonía en Boricua Life Radio Noche de ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de ronda Cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Luna que Se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad Ya dónde Pero a dónde Dime Dime si esta noche Tú te vas De ronda Como ella se fue Con quién ¿Quién estás? Dila que la quiero Pero ante Dila que me muero De tanto esperar Que vuelva Dime si esta noche Por Más Y más Dime si esta noche 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 Que seré eso tuyo Que te pido yo Dime si esta noche Música 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 No, 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 no Soy un hombre pobre, soy poco para ti Te quiero tanto y tanto, mi amor es tan sincero Y tú, soñando como sueñas con lujos y riquezas Ni te fijas en mí, cabaretera No burles más mi pena Mi amor nació del alma y nunca morirá Cabaretera, mi dulce rabanera Te quiero en mi pobreza Y nunca he de cambiar Adiós, yo tan solo pido que tus sueños y caprichos Con lágrimas no tengas que pagar El cielo será cielo, la tierra será tierra La vida será siempre, siempre igual Cabaretera No olvides que te quiero Te quiero en mi pobreza Y nunca he de cambiar Adiós, yo tan solo pido que tus sueños y caprichos Con lágrimas no tengas que pagar El cielo será cielo, la tierra será tierra La vida será siempre, siempre igual Cabaretera No olvides que te quiero Te quiero en mi pobreza Y nunca he de cambiar Madrecita del alma querida Madrecita del alma querida En mi pecho En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres madre una flor Por amor Tu cariño es mi bien madrecita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y libertad Aunque amores yo tenga Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo Como el tuyo jamás Madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida Madrecita del alma querida Madrecita del alma querida Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor Madrecita del alma querida Madrecita del alma querida Madrecita del alma querida Madrecita del alma querida Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres madre, una flor Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma se impresta y hay dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar de amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma se impresta y el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar de amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Ni tus padres ni los míos Quieren nuestras relaciones Dicen que son amoríos Hay sin frío ni calor Que saben lo que es cariño Ni el estar enamorados Que saben lo que es cariño Que saben lo que sentimos Ni lo que es un gran amor A escondidas A escondidas he de verte Que nos lo quieren robar A escondidas y en voz baja Yo te digo que te quiero Como si fuera un pecado Tengo que llevar oculto Y a escondidas Y a escondidas nuestro amor A escondidas he de verte Y he de hablarte Y he de hablarte A escondidas A escondidas suspirarte Y estrecharte Y estrecharte a escondidas En las sombras En las sombras En las sombras de la noche En las sombras de la noche Nuestras almas juntas van Prisioneras Prisioneras de un cariño Que nos lo quieren robar A escondidas y en voz baja Yo te digo que te quiero Como si fuera un pecado Tengo que llevar oculto Y a escondidas nuestro amor Y a escondidas no entro Y a escondidas no entro Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré, allí donde tú estés Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Espérame en el cielo corazón, para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande, que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta, para nuestra infirio Por eso yo te pido por favor, me esperes en el cielo Y allí entre nubes de algodón, haremos nuestro nido Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta, para nuestra infirio Por eso yo te pido por favor, me esperes en el cielo Y allí entre nubes de algodón, haremos nuestro nido Espérame en el cielo Espérame en el cielo Y todos sentimos mutuo amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos recordar de qué color son los cerezos y no hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos recordar de qué color son los cerezos y no hacer más comentarios. Somos novios, somos novios, siempre novios, solo novios. Somos novios, somos novios, somos novios. Somos novios, somos novios, siempre novios, siempre novios. que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era a mí a quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca, nunca del ayer Por el amor de una mujer llega a llorar Y enloquecer mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangrar Pues no sabía lo que había Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Y todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidarme un día Y hoy me siento triste pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca, nunca del ayer Estás en sintonía en Boricua Live Radio De mi corazón al tuyo Hay solo un paso de tu corazón al mío ¿Qué camino más largo estoy cerca de ti? Porque te quiero Como tú no me quieres Como tú no me quieres Estás lejos, muy lejos de mí De mi corazón al tuyo Hay solo un beso De tu corazón al mío Un vacío inmenso Algún día tal vez Un milagro de amor Igualará la distancia Igualará la distancia De corazón A corazón Después Que nos besamos Con el alma y con la vida Te fuiste Te fuiste por la noche De aquella despedida Y yo Sentí que al ir Mi pecho Suyo sabe La confidencia La confidencia La confidencia Triste De nuestro amor Así Somos Un sueño imposible Que busca la noche Para olvidarse Para olvidarse Del mundo De Dios Y de todo Fuimos En nuestra quimera Doliente Y querida Dos hojas Que el viento Junto en el otoño Somos Somos dos seres en uno Que amando se mueren Para guardar en secreto Lo mucho Lo mucho que quieren Pero ¿Qué importa la vida? Con esta separación Somos dos gotas de llanto En una canción Que el viento Ay, somos dos seres en uno Que a un mundo se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quieren Pero, ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción Nada más de eso somos Nada más Sin ti y esta pobre vida que se va Que se va como se fue tu amor Que jamás volverá Sin ti ya no quiero ni pensarlo más Tan difícil es vivir sin ti Que no puedo vivir Yo sé que para siempre te he perdido Que ya nunca, nunca más regresarás Y en vez de echarlo todo al olvido No hago más que recordar Y recordar sin ti Y esta pena que me tiene así Pena que no me alcanza a matar Ni me deja vivir Yo sé que para siempre te he perdido Que ya nunca, nunca más regresarás Y en vez de echarlo todo al olvido No hago más que recordar No hago más que recordar Y recordar sin ti Y esta pena que me tiene así Pena que no me alcanza a matar Ni me deja vivir sin ti Sin ti Sin ti Atiéndeme Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no comprendas Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duela el alma Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Cuando estoy contigo No sé si es más bello El color del cielo O el de tu cabello No sé de tristeza Todo es alegría Solo sé que eres tú La vida mía Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No sé si es la brisa Hay mejor sonido Que en tu alegre risa Si pones tus manos Cerca de las mías Dudo de que existan Madrugadas frías Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Quisiera que grites Que soy solo tuyo Cuando estoy contigo No sé si es más tierna Tu figura frágil Lo hace que enferma Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Quisiera que grites Que soy solo tuyo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Yo siento cariño Yo siento cariño Estás en sintonía En Boricua Live Radio Yo sé muy bien Que he sido muy cruel Que siempre tuya fue la razón Y sin pensar un día tu ilusión En un adiós sin perdón Pude brindarte un mundo mejor Y fue el espejo de tu dolor Por eso amor Te vengo a pedir Que no me guardes rencor Me están mojando el alma Tus lágrimas de novia Pues es la triste historia De lo que fue mi amor Aunque ya es tarde Para volver Quiero que sepas Que te adoré Y aunque mal digas Hoy mi querer Jamás te olvidaré Me están mojando el alma Tus lágrimas de novia Pues es la triste historia De lo que fue mi amor Aunque ya es tarde Aunque ya es tarde Para volver Quiero que sepas Que te adoré Y aunque mal digas Hoy mi querer Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Crece en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Crece en mi vida Ansiedad, angustia, ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo No me importa en qué forma, ni cómo No me importa en qué forma, ni cómo No podré vivir jamás, y pensar que nunca más, estarás junto a mí, sin ti, que me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí, sin ti, no hay clemencia en mi dono, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin, sin ti, es inútil vivir, como inútil será, el quererte olvidar, sin ti, no podré vivir jamás, y pensar que nunca más, estarás junto a mí, sin ti, que me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí, sin ti, no hay clemencia en mi dono, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin, sin ti, es inútil vivir, como inútil será, el quererte olvidar. Hoy he vuelto a pasar, por aquel camino verde, que por el valle se pierde, con mi triste soledad, hoy he vuelto a rezar, a la puerta de la ermita, y pedí a tu virgencita, que yo te vuelva a encontrar, en el camino verde, camino verde, que va la ermita, desde que tú te fuiste, lloran de pena, las margaritas, la fuente se ha secado, las azucenas están marchitas, en el camino verde, camino verde, que va la ermita, hoy he vuelto a pasar, por aquel camino verde, y en el recuerdo se pierde, toda mi felicidad, hoy he vuelto a grabar, nuestros nombres en la encina, he subido a la colina, y allí me he puesto a llorar, en el camino verde, camino verde, que va la ermita, desde que tú te fuiste, lloran de pena, las margaritas, la fuente se ha secado, las azucenas están marchitas, en el camino verde, camino verde, que va la ermita, camino, camino verde. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda, mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada, detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda, mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor, yo sin su amor no soy nada, detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión, gracias por estar en sintonía, esperemos que este programa, haya sido de su agrado, será hasta la próxima, se despide de ustedes, Boricuaray Fradio, y Manuel Ramos, que tengan todos, muy buenos días.